Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la universidad y, por supuesto, a todos vosotros por vuestra asistencia. Vamos a compartir con cada uno de nosotros unos pequeños minutos de conocimiento y, sobre todo, por entusiasmo por esta profesión que tanto adoramos todos nosotros. Soy Rosalía Gozalo, soy la vocal representante de productos dermofarmacéuticos y productos sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. También soy farmacéutica cotitular en una farmacia de Madrid con mi hermana gemela, que también es farmacéutica como yo. Y ambas compartimos la profesión y la pasión por nuestro trabajo día a día ahora en el colegio y, por supuesto, en nuestra oficina de farmacia. Yo tengo que dar respuesta, como me han pedido, a varias preguntas. Una de ellas es esta. Os tengo que decir que, como vosotros sabéis, el mercado ahora mismo está totalmente en intoxicado de productos dermofarmacéuticos y cosméticos. Hay muchísimos canales en los que se mueven. El farmacéutico tiene que conocer globalmente cuáles son los distintos sectores donde competimos con todos estos productos. Y, bueno, deciros que en los últimos años se ha incrementado, como vosotros también sabéis, el consumo de estos productos, sobre todo en estos países como es el nuestro, un país desarrollado. Y, además, estas categorías cada día son más diferenciadas e intentamos ajustarnos a los perfiles de cada uno de los usuarios de estos productos. ¿Qué os voy a decir de los farmacéuticos? Pues los farmacéuticos somos grandísimos expertos en generar relaciones de confianza con nuestros pacientes, con nuestros clientes. Y, bueno, y, además, pues nuestro consejo pasa por soluciones muy formadas, soluciones muy consolidadas en alto conocimiento sobre los productos y sobre la patología y las estructuras de la piel como órgano más extenso de nuestro cuerpo. El farmacéutico tiene que ser capaz de evaluar una serie de parámetros cutáneos entre los que destaca el tipo de fototipo, la tipología de la piel, estado de hidratación, el nivel de envejecimiento. También tenemos que detectar y poder cuantificar la elasticidad de la piel. ¿Para qué? Pues para poder dar el mejor consejo y poder asesorar y dar la mejor solución adaptada a la necesidad en ese momento de nuestra piel. Tenemos también que ser capaces de identificar las distintas disfunciones y patologías que tenemos en nuestra piel. Además, un factor y algo muy importante que yo considero que es relevante en nuestra profesión, los farmacéuticos tenemos que conocer todos los aspectos legales aplicables para la correcta fabricación, registro y comercialización de los preparados cosméticos y dermofarmacéuticos, ya que el nuevo reglamento europeo implica muchísimas exigencias para asegurar la calidad y la seguridad de los productos dermofarmacéuticos y cosméticos que hay en el mercado. En cuanto a formación, ¿en qué puntos el farmacéutico tiene que hacer especial hincapié y tenemos que profundizar en nuestro conocimiento? En primer lugar, tenemos que conocer la piel, la piel como una estructura, la piel como un órgano. Tenemos que conocer de ella las funciones, la tipología, las patologías y las distintas difunciones. Cosmética facial. Pues de la cosmética facial también tenemos que hablar mucho y tenemos que aprender mucho. Tenemos que hablar desde la limpieza y esfoliación, tenemos que hablar de envejecimiento, tenemos que hablar de tonificación, tenemos que hablar de hidratación y, por supuesto, que muchas veces olvidamos los cuidados específicos de la piel masculina. La cosmética corporal. Bueno, pues por supuesto, el cuerpo entero, pero además, especial cuidado a un conocimiento profundo del cuidado específico de las manos, de los pies, especial atención a la piel del diabético, celulitis, tipos y tratamientos, transpirantes y desodorantes, antitranspirantes, perdón, y los desodorantes. La cosmética capilar. La cosmética capilar también requiere un conocimiento muy específico y dentro de la cosmética capilar tenemos que aprender a cuidar el cabello y el cuero cabelludo. Dos temas muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que aprender son los temas relacionados con la pediculosis, la alopecia, tipos y tratamiento. Maquillaje. Pues también manejamos el maquillaje. Maquillaje de dos tipos, el corrector y el estético. Y tenemos que tener también formación específica si queremos dar un buen consejo y una solución a través de los productos. La piel tiene determinadas soluciones y determinados requisitos en función de determinados puntos. Hay determinadas situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta. Pieles reactivas, pieles alérgicas, pieles enrojecidas. Tenemos también que saber sobre serosis, sobre procesos descamativos, sobre sequedad cutánea, dermatitis atópicas, cuperosis, rosácea, acné, psoriasis, la piel del bebé, la piel de la embarazada, la piel de la mujer que ha dado a luz, la piel de la persona mayor. El cuidado de la piel en cada uno de estos casos, que son situaciones especiales, es muy diferente y los productos que tenemos que ofertar, las soluciones que tenemos que ofertar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, son muy diferentes. Tenemos que saber de fotoprotección. Fotoprotección no solamente en verano, fotoprotección aplicada a cada época del año. Tenemos que conocer cuáles son los conceptos básicos de la fotoprotección, cuáles son las recomendaciones de la fotoprotección. Tenemos que clasificar los tipos de filtro para poder dar un buen consejo en atención farmacéutica. Y higiene bucodental, una categoría muchas veces olvidada que tiene un amplio espectro. Podemos hablar de los cuidados higiénitosanitarios de la boca en situaciones normales, pero también tenemos que hablar de problemas de halitosis, tenemos que hablar también de problemas periodontales, tenemos que hablar de problemas de hipersensibilidad dental. Son conocimientos muy específicos en cada una de las subcategorías de esta gran categoría, que es la higiene bucodental. Y la piel y la alimentación. La alimentación tiene que ver mucho con la salud de nuestra piel, y aquí podríamos incorporar y aprender mucho acerca de los suplementos nutricionales. Y, muy importante, la cosmetovigilancia. Quiero deciros que la cosmetovigilancia tiene que ver con la seguridad y eficacia de los productos dermatológicos y cosméticos. La cosmetovigilancia es de obligatorio cumplimiento. También aprovecho la ocasión para deciros que el Colegio Social de Farmacéuticos de Madrid, a través de mi vocalía, está desarrollando y está a punto de lanzar un curso online sobre cosmetovigilancia. Un curso online, además, muy enfocado al desarrollo de negocio de esta categoría. Formulación. Pues, bueno, pues como nos han dicho los grandes formulistas, tenemos que aprender sobre legislación galénica, principios activos y vehículos, y, por supuesto, aprender a diseñar los productos cosméticos. También tendríamos que aprender muchísimo sobre la industria farmacéutica. ¿Qué quieres que? ¿Qué tenemos que aprender de ellos? Del I más D, registro y buenas prácticas de fabricación, garantía y calidad de los productos, producción industrial, acondicionamiento y control bacteriológico. ¿Gestión empresarial? Pues, muchas veces, la gran olvidada en las facultades, la gran olvidada en la gestión de las oficinas de farmacia y la gran olvidada como una palanca importante en la formación de todos los estudiantes de farmacia. Tenemos que conocer el entorno, tenemos que conocer el cliente, tenemos que conocer los mercados, tenemos que conocer las ventas, las operaciones, tenemos que saber de marketing, marketing estratégico, marketing online, marketing operacional. Creo que tenemos que centrar también un punto importante en la formación de los estudiantes de farmacia, una parte importante hacia la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque el farmacéutico del futuro que adquiera todas estas habilidades, el farmacéutico del futuro que adquiera todos estos conocimientos y tenga una visión profunda de todo este entorno, va a poder desarrollar con éxito su carrera profesional en cualquiera de los campos que tenga que ver con estos productos cosméticos. Y hablo de oficinas de farmacia, hablo de laboratorio farmacéutico, hablo de empresa cosmética de fabricación propia o a terceros, hablo de empresa proveedora de materias primas y activos y, por supuesto, cómo no, desarrollando una iniciativa empresarial propia. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.